Ven y conoce el circo, el salón de eventos infantiles más divertido en Vallehermoso. Aquí inicia la magia de la diversión. En el circo encontrarás el espacio ideal para tu piñata, cumpleaños, baby showers, despedidas, primera comunión o posadas. Contamos con Playground, Villar, Futbolito, Dinamo Jockey, Castillo, Salón de Belleza, Minidisco, Zona Wi-Fi y más. Todo en un mismo lugar. Somos el salón de fiestas infantiles más versátil y bonito en nuestra ciudad. Nos esforzamos para hacer de tu fiesta algo inolvidable para ti y todos tus invitados. En el circo todo es diversión. Alangamulán 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 Gracias.